Su nombre lo dice todo, son los auténticos hijos de Guasicancha Huancayo, la orquesta más santiaguera para ti. Con Elías de la Cruz y Aranca y para los salamitos puro corazón. Así se baila Edinson de la Cruz y Lidi García Ejos. ¡Con ganas, con ganas! Y para el popular Tampador Huancas, Héctor de la Cruz y Aranca, en París, Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!